Las flores de hoy han sido ofrecidas por los miembros del coro Shalom. Le damos el agradecimiento al Padre Dios, al Señor y al Pastor Principal, porque siempre desean nuestra felicidad y han guiado con amor y lágrimas sin cesar. Gracias al poder del Pastor Principal pudimos tener fe espiritual muy fácilmente y también gracias a la justicia que se ha atesorado por el sacrificio del Pastor Principal, podemos quitar la falsedad y cada día sentimos felicidad verdadera con la esperanza de la Nueva Selene. Creemos que a través de la Conferencia por los Líderes cambiaremos otra vez más con el poder de la recreación del Pastor Principal. Y todos nosotros, los miembros del coro Shalom, ofrecemos la alabanza agradable a Dios y seremos instrumentos en este último tiempo para abrir el camino del Pastor Principal. Con este deseo ofrecemos esta ofrenda floral. El equipo de viaje misionero de Ucrania y Latvia regresaron la semana pasada junto con la pastora Sujin Lee y el equipo de Pao Wosil. Muchas gracias por su esfuerzo. Muchas gracias a la alabanza del coro Shalom y Urquiza Nisi. Y gracias por el anciano Kimangu y el equipo de Armonía por su interpretación. También gracias al equipo de Canal SN que preparó el Mami Magazine. Con el tema de mejor educación, la mejor educación. Mientras escuchamos ese Mami Magazine, me di cuenta otra vez que la enseñanza verdadera que nos hace saber la verdad es la enseñanza de Dios. Me di cuenta de eso otra vez. Y yo espero que ustedes preparan con todo anhelo la conferencia de los líderes para que sea una oportunidad de cambiar, transformarnos otra vez. La prédica de hoy ha sido preparado el sermón del Pastor titulado el estudio basado en Primera Corintios que Pastor Principal preparó en 1986. Mientras explique desde el primer hasta el versículo 31 del capítulo 1, les comentaré las tres razones que Dios Cristo es la sabiduría y el poder. Mientras yo preparo este mensaje, yo recibí también mucha emoción. Mientras emangrecemos en la calle, han escuchado varias noticias felices. Nos hemos encontrado con los que esperaban recibir la noticia de Mami cada vez que vean los autobuses de la iglesia. Y también hay otros miembros que tuvieron mucho interés en la iglesia diciendo que han escuchado los mensajes del pastor por unos años ya. Podemos observar que Dios guía a las almas para ser sus hijos por medio de la evangelización en la calle, cual se parece incesante desde el punto de vista de las personas mundanas. Desde el punto de vista del hombre, revelar y elogiar a sí mismo son la manera de ser reconocido, pero la sabiduría de Dios es convertirse humilde. Espero que sean la luz en dondequiera estén, aprendiendo la clave de recibir la sabiduría y el poder de Dios a través de la prédica de hoy. La primera razón por la que Cristo Dios es la sabiduría y el poder es porque todo será vano si no conoce la sabiduría de Dios, aunque son sabios desde el punto de vista del humano. La primera parte del versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se pierden, es decir, a los que no creyen en Jesucristo, se parece locura el camino de la cruz. Más bien, ellos consideran a los creyentes como incensantos. Mientras tanto, hay algunos que dicen, no puedo creer en Dios que no se puede ver, sino creer en mi propia fuerza. Porque para ellos, el camino de la cruz parece locura. Sin embargo, para nosotros, quien recibimos la salvación ya, el camino de la cruz puede ser el poder de Dios. Si ven Juan capítulo 11, versículo 25, 26, dicen, Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Creece esto. Incluso a los de la época anterior de Jesucristo, hay muchos que murieron, no sabiendo del Evangelio. Entonces, ellos ya se marcharon al camino de la muerte. Hace solo 100 años que el Evangelio entró a Corea del Sur. Entonces, las personas de la época anterior a este tiempo se marcharon al camino de la muerte. Hemos escuchado las prédicas de la pastora Cuyán Estrella el domingo pasado sobre el juicio de la conciencia. Luego de morirse sobre la cruz hace dos mil años atrás, nuestro Señor evangelizó a las almas por tres días que estaban en el Hades. Cuando evangelizó, diciendo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que tuvieron buena conciencia revivieron después de creer la resistencia del Señor y aceptarla. Ellos fueron los que reconocieron a Dios gracias a su conciencia, aunque no lo habían conocido mientras subida en esa tierra. Aunque no escuchaba el Evangelio, creían ciertamente que de la existencia de Dios y no cometían pecado. Los espíritus de los que vivían de manera bondadosa, no odiando a los otros ni cometiendo robo, se pudieron revivir luego de escuchar el Evangelio del Señor. Así que el versículo 25 dice, Aunque este muerto vivirá. Además, los que aceptan al Señor antes de morir pueden vivir eternamente. El cuerpo que llevamos ahora se convertirá en cadáver luego de putrefacción, pero nunca morirá la alma. Porque al aceptar al Señor, nuestro espíritu revivió. Entonces desde ese momento no morirá la alma. En la Biblia describe a los muertos como los que duermen. Así nunca morirá el espíritu. La Biblia dice, Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, crees esto. Es decir, los que tomaban el camino de la muerte, se marcharon hacia el camino de la vida eterna. Entonces, esta resucitación es por el poder de Dios. Entonces, el camino de la cruz que nos guía al leino del cielo es el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es la relación por la que este camino de la cruz puede ser el poder de Dios? Juan, capítulo 8, versículo 44, dice, Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. La Biblia dice, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, antes de que aceptamos a Jesucristo. Para los que no creen en Jesucristo, su Padre es el diablo quien es el gobernador de esta tierra. Entonces, ¿quién somos, quién éramos, los hijos del diablo, nos convertimos gracias al camino de la cruz? Entonces, ¿nuestro Padre es nuestro Dios? Ahora, ¿nuestro Padre puede ser nuestro Dios? 1 Juan, capítulo 3, versículo 10, dice, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, los que no pertenecen a Dios son iguales a los del diablo. Éramos así, no amábamos a los hermanos, no practicamos la justicia. Sin embargo, luego de aceptar al Señor como nuestro Salvador, podemos vivir según la palabra de Dios. Aunque vivíamos bajo la maldad, pero después de conocer el camino de la cruz y aceptar a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a nuestro corazón. Entonces, nos ayudó para vivir según la palabra de Dios. Por ejemplo, antes de conocer a Dios, les fue difícil abstenerse de beber y fumar, pero en la mayoría de casos se convertirá en vano antes de privarse. No obstante, hemos escuchado varias veces que pudieron abstenerse gracias a la ayuda de Dios luego de aceptarlo. A través de la ayuda de Dios, podemos vivir según la justicia de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ayuda para vivir desechando toda la injusticia. Y todo proviene de parte del Padre Dios. Los versículos 19 y 20 complementan el versículo anterior, pues está escrito, Los que tengan sabiduría e inteligencia se actan a sí mismos diciendo que ellos son mejores que todos. Son los que consideran mejor la cultura desarrollada por los seres humanos. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, no es así. Eclesiastes dice que todas las cosas de esa tierra son vanas. El conocimiento, honor, poder, riqueza. Así, todas las cosas de esa tierra se desaparecerán al final, ya que todas esas cosas nos hacen dirigir al infierno. Por eso, dijo que todos fueron vanos. Sin embargo, temer a Dios y vivir según la palabra de Dios pueden traer la bendición. Para ellos que obrecen la palabra de Dios, obtener el honor, potestad y riqueza en Cristo no es para su propia gloria, sino para Dios el Padre. Y esto se convertirá en la recompensa celestial. Entonces, esto puede ser una gran bendición. Por esta razón, a pesar de inventar muchas cosas, lograr ser científicos, excelentes, gracias a la sabiduría e inteligencia, si no conoces a Dios, todo se convertirá en vano. Porque la gente se morirá al final. Entonces, una vez que se morre, no puedes ser salvos gracias a la sabiduría e inteligencia. Al final, se cayera al infierno. Por esa razón, la sabiduría e inteligencia de la gente son inútiles. Y para nada sirve todo lo que disfrute de esta tierra. Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aunque tenemos la sabiduría e inteligencia, estos llegarán a hacer pudrirse. Entonces, desde el punto de vista, los que siguen estos insensatos, parece idiotas. Pero para nosotros, los creyentes, pueden considerar a los humanos mundanos como necios. Sin embargo, a los necios del mundo, que no conocen el camino de la cruz, parecen insensatos y necios, porque ellos no conocen que están marchándose el camino de la muerte. Aunque no conozcan al Creador, al Padre original, que les hicieron, si no vivan bajo el enemigo diablo, dicen que son sabios e inteligentes. Por ello, Dios se siente amargo al verlos. A través de mis negros de hoy, aunque la gente estudiaba mucho por muchos años, siempre tenía la curiosidad de la existencia de Dios. Ellos tenían preocupaciones espirituales que siguen la existencia de Dios. Isaías, capítulo 29, versículo 14, dice, Por tanto, he aquí que nuevamente existará yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque parecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y este versículo lealizó en el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 11, versículo 25, dice, En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, Te alabó, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hemos sido salvos debido a que Jesús cargó la cruz en esa tierra y complete la salvación a través de ese camino de la cruz. Entonces, la sabiduría e inteligencia de los que no aceptan a Jesucristo se desvanecerá en total y ellos se volverán más incesantos de esa tierra. En la época de Jesús también, los intérpretes y las escribas que se adaptaban de sí mismos, que tuvieran la sabiduría y entendimiento, ellos no podían reconocer al Señor Jesús. Aunque venían a Mesías que esperaban mucho, no podían reconocer, sino pisotearon y perseguían, escupían y al final hacían trampas para matarles. Aunque ellos siempre se adaptaban ante el pueblo, no reconocían al Señor Jesús y se marchaban al camino de la muerte. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar su sabiduría e inteligencia? ¿Qué incesantos fueron que no reconocen a su padre original? Supongamos que hubiera dos objetos. Una cosa dice, soy idiota, no tengo fragancia y soy inútil. En cambio, otro objeto tiene confianza en sí mismo, diciendo, tengo buena fragancia y soy muy hermosa, entonces mi dueño me escuela. Sin embargo, el dueño eligió el primer objeto que dijo, soy inútil. Entonces, ¿qué objeto es mejor desde el punto de vista del dueño? Desde el punto de vista, el primer objeto que confesaron a sí mismo fue inútil, tiene valor. Entonces, ¿qué se refiere a esta palabra? A pesar de que no puede reconocer a sí mismo que sea sabio e inteligente, si su corazón es apto de parte de Dios, se podrá reconocer, ya que nuestro Dios no mira la apariencia, sino el centro del corazón. Entonces, el instrumento que se puede reconocer de parte del Señor es el instrumento verdadero. La Biblia dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Antes, el escriba estudiaba mucho, por eso el escriba indica a los que acumulaban mucho conocimiento y el disputador indica a los elocuentes. El escriba son los que acumulaban mucho conocimiento y el disputador indica a los elocuentes. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los incensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Además, el Proverbio capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto también dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, no deberíamos decir que somos muy sabios e inteligentes, sino Dios mismo evalúa diciendo, sí, tienes sabiduría y conocimiento, conforme a lo que teme a Dios o no. Quiere ser reconocido por Padre Dios, quien es el Creador o por la gente normal. En el caso de los estudiantes también, prefieren ser reconocidos por el director de la escuela más que por un profesor normal. En el hogar también. Preferimos ser elogiados por los padres más que por los hermanos. Asimismo, deberíamos ser las personas sabias, no desde el punto de vista del humano, sino desde el punto de vista de Dios. La sabiduría y el conocimiento que Dios otorga provienen de la verdad. Solo esto puede darnos la vida eterna. Por eso nuestro Padre Dios pone énfasis en estos conocimientos. Y la sabiduría que nos da de parte de los gobernadores de este mundo, no es provechoso. Entonces, Dios el Padre lo indica como incesantos. Por lo tanto, cuando establezcan normas o juzgan algo, deberían hacerlos en base de la palabra de verdad que nos hace temer a Dios para valorar bien. Entonces, esto solo puede ser la sabiduría y el conocimiento. Sin embargo, los necios odian la sabiduría espiritual y reproche. Cuando se han reprochado, deberían aceptarlo con amén y deberían tratar de cambiarse. Sin embargo, la mayoría de la gente lo ignoran y lo desechan. Y nuestro Padre, viendo esto, dice que son necios. Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del santismo es la inteligencia. El versículo de hoy también dice, ¿Dónde es el sabio? ¿Dónde es el escriba? ¿Dónde es el disputador de este siglo? Es decir, no hay nada que jactarse si siguen estando en el camino de la muerte que dirige al infierno, ya que solo temer a Dios es la sabiduría y el conocimiento. Aunque escuchaba muchas cosas y aprendía muchas cosas, esto puede ser vanos. Entonces, nosotros, quien somos la criatura nomás, podríamos actarse diciendo, he aprendido muchas cosas. No podemos decir nada ante nuestro Padre Creador. ¿Dónde está el escriba? Les dije que los que han acumulado muchos conocimientos son el escriba. Pero el significado espiritual de la escriba es los que se den cuenta de la palabra de verdad y se los sustenta. Pero Dios pregunta, ¿Dónde está el escriba en esa tierra? ¿Dónde está el disputador? El significado espiritual de ese disputador es los que hablan en base a la verdad después de armarse por la palabra de Dios. Temer a Dios y tomar el camino de la vida eterna luego de darse cuenta de la palabra de Dios es la inteligencia. Desde el punto de vista, esta palabra de verdad es el fundamento de ser disputador. Así que este versículo se trata de la pregunta de Dios a los que se dirigen al camino de la muerte. Para los seres humanos, les pregunta, ¿Dónde está el conocimiento, inteligencia, la escriba y el disputador? Nos ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Aunque ellos se actan de su conocimiento, no podrán ser salvos. Y no podrán experimentar el poder de Dios ni la resurrección. Por esa razón, Dios enloqueció la sabiduría del mundo. A propósito, la primera parte del versículo 21 dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sabiduría de Dios es infinita. Porque nuestro Padre Dios goberna todo el universo, así que, solo por el viento, cae en nieve y la lluvia. Pero no, pero los que no creyeron en Dios consideran como un fenómeno natural. Nuestro Padre Dios controla toda la criatura y el tiempo también. Pero si trata de esta verdad a las personas humanas, ellos no pueden creer. Al ver el video que se cesó la lluvia en el letrero de verano o salió las nubes después de mi oración, ellos no pueden negarlo ya que les mostró una prueba clara. Ya tenemos las pruebas de que la temperatura bajó hasta 24 grados que formó las nubes de la lluvia justo después de que oré por India. La ciencia y el centro meteorológico comprueban que los polvos finos desaparecieron por el viento noreste. Sin embargo, para los que no creyeron en Dios no pueden creer bien y ellos pensaron que nosotros malentendemos algo. porque por su conocimiento y la sabiduría no pueden creer el poder de Dios. Por lo tanto, Dios los considera incensantos y dicen en el versículo de hoy, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sanidad divina es igual. En nuestra iglesia siempre ha mostrado la sanidad divina. No solo la oración desde el púlpito, no solo se sanó las varias enfermedades, sino trasciendo el tiempo y el espacio, se muestra la sanidad divina en todo el mundo. Sin embargo, para los que no creyen en Dios y para los que no mantienen la vida cristiana muy bien, ellos no pueden creerlo. Y preguntaron, ¿cómo se puede ocurrir? Y dice que se le ocurrió por una pura coincidencia o fue el mejoramiento temporal, no sanidad completa. Sin embargo, tenemos las pruebas médicas que comprueban esta obra milagrosa de Dios que sana del cáncer o desvanecer los humores del pulmón. Entonces, desde el punto de vista de nuestro Dios, los que se jactaban de su conocimiento aunque no aceptan al Dios son necios. la parte posterior del versículo 21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si realmente tiene el conocimiento de la sabiduría, deberían reconocer el creador de nuestro Dios. No obstante, como los seres necios no lo conocen, Dios ha tratado de salvar a los creyentes por la manera necia la evangelización. Es decir, a través de difundir el camino de la cruz podrán ser salvos. Antes mucha gente quiere saber el significado de la cruz y la manera verdadera de ser salvos. Y al escuchar el mensaje de la cruz hemos visto a muchas almas que se convirtieron. Los que siguen el conocimiento y la enseñanza del mundo, ellos viven gracias a la gracia de Dios. Juan, capítulo 20, versículo 22, dice, Jesús le dijo, porque me ha visto, Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los bienaventurados pueden creer en Dios aunque no veían por sus ojos. A veces hay algunos que pueden ver a Dios por los ojos espirituales, pero la mayoría de la gente no pueden ver la figura de Dios. Sin embargo, creímos a través de la evangelización de los evangelistas. Dice, después, la fe, la certeza de lo que se espera, la confección de lo que no se ve. esa fe no puede conseguir por la sabiduría el conocimiento de la gente. Dios se agrada a salvarnos a quien puedan creer aunque no lo vean directamente. Entonces, espero que puedan recibir la sabiduría el conocimiento a través de la palabra de Dios. pero lo que quiero sugerirles es que no hay que malentender que la sabiduría y el conocimiento suya son malos. Cuanto más aprende, será mejor. Pero si su conocimiento se convierte en la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, acompañará el poder infinito de Dios en su hogar, trabajo o escuela que la inteligencia de Dios no puede seguir. Dios no refrocha a los que tienen el conocimiento y la sabiduría. Lo que quiere decir es que podrán llevar si no conocen a Dios aunque tengan la sabiduría y el conocimiento. Tal como dice en Ecclesiastes, todo el trabajo con que se afana debajo del sol tiene ningún provecho. Es decir, si toman el camino de la muerte sin conocer al Padre Dios que nos hizo y nos ha guiado al camino de la vida eterna, toda su sabiduría y el conocimiento serán vanos. Entonces, para aplicar nuestro conocimiento ante Dios deberían obtener la sabiduría y el conocimiento que pueden conocer a Dios. Aunque no tengan la sabiduría y el conocimiento, si conocen a Dios serán más bienaventurados. El versículo 22 dice, porque los jurios piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí dice, los jurios piden señales. Los jurios tienen dos significados. Primero, los jurios indican al pueblo de Israel, a los pueblos que conocen a Dios. Ellos fueron como los hipócritas que pidieron señales aunque dijeron que conocieran a Dios. por lo tanto, aunque nuestro Señor aprecia ante sus ojos como Mesías que esperaban mucho, no podían reconocer al Señor porque ellos pidieron señales. Así que pensaron que su Mesías vendría como un rey glorioso con una corona brillante. deseaba que apreciara a un rey que pudieran gobernarnos. Pero nuestro Señor que exclamaba ante sus ojos parecía lastimosa. Fue un hijo del carpintero. Nació en un pesebre y sus vestidos eran muy lastimosos. Por eso, desde el punto de vista de ellos no parecían como Mesías. Como ellos fueron los hipócritas que pidieron señales, pudieron ver solo el punto físico. Lo pueden ver el Mesías espiritual. Lo que nació en el pesebre y que mantuvo la vida pobre tuvieron el significado espiritual. Pero ellos no pueden ver por loces espirituales sino seguían solo el deseo de los ojos, el deseo del cuerpo y la vanagloría de la vida. Como buscaban a Mesías conforme al pensamiento y la sabiduría de sus ojos, no podrían reconocerlo aunque estaban ante sus ojos. El segundo significado espiritual de los jurios es los creyentes. Es decir, nosotros, los creyentes, somos los jurios. Sin embargo, el blanco al que le proche en ese versículo no fueron los creyentes sino los hipócritas que pidieron señales. Jesús dice en Juan capítulo 20 versículo 29 Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dicen que los que puedan creer en Dios es Cristo y en el reino del cielo solo al escuchar la palabra de Dios son bienaventurados. Sin embargo, hay muchos que no pueden creer aunque les muestran varias señales y prodigios cuando se les muestran parecen como si pudieran creer pero luego de pasar el tiempo le piden pidiendo que les muestre otra vez. Sin embargo, los que puedan ver sin ver nada no mueven el corazón. Ellos son los bienaventurados pero si llegan a creer luego de ver no solo deben cambiar el corazón sino hay que tener confianza en el que les muestran las señales y prodigios. Los miembros también vieron y experimentaron enseñanzas prodigios y muchas veces gracias a esto pudimos quebrantar nuestro pensamiento y eso cuando vemos al pastor que tiene este poder podemos confiar y creemos mensaje y los griegos buscan sabiduría los griegos simboliza a los que tienen conocimiento suficiente cuando Roma conquistó a esta Grecia aceptó toda la cultura y civilización y literatura de Grecia y desarrolló su cultura griegos buscan sabiduría esto significa que los griegos tenían bastante conocimiento y cultura y filosofía por lo que los griegos simbolizan a los que tienen mucho conocimiento hoy en día griegos siempre buscan la sabiduría los que tienen más conocimiento busca más conocimiento los griegos siempre querían desarrollar su cultura su filosofía quería tener más riqueza y felicidad por lo tanto y desarrolló suficientemente su conocimiento Dios Padre lo sabía por lo que dijo así en la Biblia los griegos buscan sabiduría nosotros nosotros debemos quitar y eliminar este tipo de sabiduría carnal si no debemos tener la sabiduría de Dios Padre para tener la vida eterna y versículo 23 dice pero nosotros predicamos a Cristo crucificado donde quiera vayamos anunciamos a nuestro Jesús no es la ciencia no es la civilización ni de filosofía solamente predicamos sobre la cruz de Jesucristo y los pastores de la iglesia central mamí nuestro pastor principal también cuando viaja a otro país para la cruzada entonces muchos malos persiguen a nosotros pero en la cruzada siempre nosotros predicamos quien es Dios y nuestro salvador es Cristo gracias a esta prédica muchos se arrepintieron y cambiaron 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 dice para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura para los judíos ciertamente tropezaderos hermanos yo dije que los judíos piden señales en hoy en día también cuando evangelizamos algunos dicen yo no puedo creer cuando yo puedo ver con mi ojo yo podré creer a tal persona que tiene corazón endurecido para tal persona la cruz de Jesús será tropezadero y si anunciamos hasta personal evangelio de Jesús y si digamos que Cristo es nuestra salvación y no se redimió ahora subió al cielo y vendrá otra vez para llevarnos entonces por causa del movimiento de la conciencia ellos perseguirán nosotros ya que ha amontonado demasiado pecado en este mundo ellos tendrán un temor por la venida del Señor Cristo pero ya que tiene conciencia en su corazón y eso no quiere negar la existencia de Dios Padre además en una parte de su corazón tiene una conciencia buena por lo que cuando huye de cielo y infierno tienen temor si se arrepiente con ese temor entonces recibe la salvación pero lamentablemente algunos se discuten para desechar ese temor no quiere creer la palabra de evangelista si sea verdad la palabra de evangelizadores entonces ellos no podrán recibir la salvación por lo que no quiere creer y si no quiere discutir y para los gentiles locura hermanos ahora los gentiles simbolizan todos los que no tienen fe si predicamos a los no creyentes de Jesús de la cruz entonces ellos piensan que nosotros somos locos supongo que usted diga los mudos hablan y ciegos ven y cojos andan y muertos viven entonces algunos dicen no me diga tontería no me digas tonterías y es una casualidad hablando así ellos no quieren creer porque con su propia sabiduría y conocimiento ellos no pueden entender esto nosotros aprendemos en la escuela pero en esta ciencia siempre dice algo puede ser creado de algo es decir para hacer algo debe necesitar una materia es decir la creación de la nada es imposible es la ciencia que tenemos ahora pero eso a tal persona si predicamos sobre la creación de la nada entonces ellos pensarán que será locura y no quieren creer pero la biblia dice hay que creer todo lo es posible como esta palabra según nuestra fe Dios Padre nos ayudará eso ellos no creyentes no pueden creer esto hermanos el mundo de cuatro dimensiones es imposible de entender para los para los seres humanos que viven en tres dimensionales porque el mundo espiritual es invisible para nosotros que viven en este mundo tres dimensional eso con sabiduría de griegos no puede conocer a Dios Padre tampoco puede andar por el camino de la vida eterna por eso Dios Padre aprende y dice es locura supongo que haya un enfermo entonces naturalmente deben tomar medicina y inyección y cirugía para tratar para curar pero como se puede recibir la sanidad divina a través de la oración de una vez como se puede revivir los muertos es imposible es imposible según la ciencia en este mundo yo quiero compartir un testimonio de 1986 a aquel momento un bebé de miembro de otra iglesia tenía convulsión de repente y eso no podía ir al hospital y sus pies sus manos estaban curvados y casi murió pero gracias a la oración de pastor por grabado en teléfono este bebé vomitó y revive otra vez y no creyentes con conocimiento mundano dirán que es una casualidad por el caso de entendimiento y pasión y consuelo mental y podía tener una confianza y recibir la sanidad es una teoría de plasma pero aquel bebé era demasiado joven tenía solamente un año y dos años es decir no podía ser consolado mentalmente en nuestra iglesia tenemos este tipo de milagros muchas veces 24 versículo 24 también dice más para los llamados así judíos como griegos así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios aquí los llamados simboliza a los creyentes que aceptan al Señor Jesucristo para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios es decir entre judíos también algunos creyeron a Jesucristo y recibieron la salvación entre griegos también aunque tenía bastante conocimiento algunos recibieron al Señor Cristo y recibieron la salida divina es decir no todos sabios no todos los que tienen conocimiento negaron a Dios Padre a veces gracias a ese conocimiento ellos buscan a Dios Padre hoy en día también a los llamados a los creyentes Jesucristo es el poder de Dios antes no sabíamos de la vida eterna no sabíamos de la resurrección pensábamos que la vida en esa tierra sería todo pero desde algún momento aprendíamos sobre el reino de los cielos y el mundo espiritual y gracias a este conocimiento nosotros revivimos gracias a Jesucristo podemos andar por el camino de la vida y vida eterna ese poder de Dios Padre que puede revivir a los muertos en Jesucristo tenemos este poder los creyentes creen que algo puede ser creado de la nada eso puede acusarse del poder de Dios Padre debíamos ir al infierno pero Dios Padre guía a nosotros hacia la salvación ese poder de Dios sabiduría de Dios a través de Jesucristo recibimos la salvación yo soy el camino la verdad y la vida como su palabra nos dio la vida y la verdad y la vida nuestro Señor Jesucristo es el único camino de la salvación y el poder de Dios Padre el mensaje de la cruz es una sabiduría escondida ante este principio a través de perdón y cuando entendemos la providencia de Dios Padre que está en cultivo de la humanidad pueden sorprenderse por la providencia maravillosa y sabiduría de Dios Padre diábol satanás tampoco podía entender ni conocer la providencia de Dios Padre eso nosotros tampoco imaginamos para salvar a nosotros Jesús murió en la cruz y gracias a su sangre preciosa nosotros pudimos limpiar nuestro pecado y Dios Padre nos hizo cambiar como hijos santos de Dios Padre y nos da la vida eterna es la sabiduría de Dios quien puede salvar a nosotros quien puede cambiar nuestra vida quien puede cambiar nuestra mala conciencia en buena conciencia solo el poder de Dios Padre que está en Cristo Jesús puede cambiar puede guiar a nosotros al reino de los celos es la sabiduría de Dios para tener la sabiduría y poder de Dios Padre en Cristo el segundo debemos humillarnos versículo 25 porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres porque Dios Padre dice así debemos entender profundamente aunque tengamos mucho conocimiento y sabiduría sin conocer a Dios no tiene sentido no puede tener la vida eterna eso a la vista de Dios será insensato eso la sabiduría carnal no tiene sentido eso a través de nuestro conocimiento y sabiduría que aprendemos debemos buscar a Dios Padre debemos desarrollar nuestro conocimiento dentro de Dios para que lo fija a Dios Padre entonces podemos tomar la vida eterna pero lamentablemente algunos quieren tener más conocimiento solamente para sí mismos pero se deben darse cuenta de la vanidad de conocimiento carnal para tener la vida eterna sin Dios conocimiento sabiduría no tiene sentido eso primero debemos buscar a Dios Padre y aceptar al Señor Cristo como nuestro Salvador después nuestro conocimiento sabiduría riqueza fama salud tiene sentido puede ser verdaderos si consultamos más profundamente el versículo 25 y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres hermanos para Dios todo es sensato no es insensato porque Dios Padre nos dijo a cualquiera que te hiera la vejilla derecha vébele también la otra y cualquiera a cualquiera te obliga a llevar carga por una milla ve con el dos y al que quiera ponerte la boleta y quitar la tónica déjale también la capa a la vista de los no creyentes esa palabra parece imprudente si se ha golpeado una vez entonces deben golpear dos veces es la venganza es la sabiduría del mundo pero si está en paciencia entonces será tonto pero la palabra de Dios Padre enseña en contra enseña contra su pensamiento eso parece muy cobarde y débil pero si predicamos la palabra de Dios Padre entonces podemos tener amor verdadero y podemos amar hasta nuestros enemigos y tenemos la paz es decir es el camino de la victoria es decir la enseñanza de Dios es más sabio que las enseñanzas de los seres humanos parece insensato pero a la vista de la gente pero en Dios nada es imprudente 25 dice también lo débil de Dios es más fuerte que los hombres esto también a la vista de los no creyentes parece débil Dios Padre si deja otra vejilla entonces parece débil y cobarde pero Dios Padre enseña a nosotros que debamos ceder aunque a la vista de los gentiles parecen muy débiles esos no creyentes no quieren ceder quieren tomar más y más quieren robar quieren enorgullecerse más nosotros también éramos así antes éramos fuertes antes siempre queríamos ganar queríamos tomar más queríamos enorgullecernos pero a qué momento quién respetaba a nosotros quién obedece a nosotros por fuera obedece a nosotros a veces pero solamente por fuera en su corazón no obedecieron aunque tenía paz por fuera pero era la paz por fuera obedecieron por fuera pero no podíamos hacer con corazón sincero pero después de conocer la palabra de Dios Padre después de quebrantar nuestra teoría y conocimiento y pudimos humillarnos y ahora podemos tener amor unos a otros podemos tener la paz y servimos unos a otros cuando éramos fuertes no podíamos hacer con nuestra fuerza pero cuando seamos débiles en la verdad podemos albergar a mucha gente es decir hemos sido más fuertes en la verdad versículo 26 dice pues mira hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles pues mira hermanos vuestra vocación ese mensaje es para todos los creyentes según la carne eso significa toda la cosa fuera de la fe eso cuando no creemos como éramos no sois muchos sabios según la carne los que están fuera de la fe parece educados y tienen mucho conocimiento pero ellos no tienen conocimiento verdadero para tener la vida eterna por lo que a la vista de Dios ellos son insensatos imprudentes de donde venimos a donde vamos que debemos hacer sin entender esto sin conocer al Dios creador entonces la sabiduría de ellos no tiene sentido para ellos son insensatos imprudentes a la vista de Dios Padre también a la vista de los creyentes a través de Mami Megojin ya vimos ellos estudiaron mucho en la universidad también yendo a otro país aunque tenía un gran sueño en esa tierra pero en una parte del corazón ellos sintieron una vanidad porque ellos no conocían los cielos tampoco sabían la meta de la vida por lo que siempre vagaba espiritualmente algunos tienen conocimiento y conocen a Dios Padre pero muy poca gente muy poca gente era así también dice ni muchos poderosos si tiene gran poder entonces se puede controlar y gobernar bien a su país y dará gran felicidad a sus pueblos pero muy poca gente era así en la historia de Corea del Sur el almirante Yi Sun Shin y con su poder guardaba el país y era fiel para su pueblo hasta la muerte también el rey Seyong inventó la letra coreana ya que amó a su pueblo pero muy poca gente tenía este tipo de poder así y los que tenían gran poder y algunos podían buscar a Dios Padre también la Biblia dice ni muchos nobles entre la gente algunos están orgullosos algunos son orgullosos de su familia familia real pero no todos no todos sus ancestros eran buenos algunos eran malos de generación en generación alguna familia era la familia real y en Reino Unido en Francia todavía algunos tienen título de reino o título nobiliario pero muy poca gente tiene este título la mayoría de las personas no tiene este título versículo 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes aquí sabios significa los que tienen sabiduría del mundo pero Proverbios capítulo 1,7 y Proverbios capítulo 9,10 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová es decir la sabiduría verdadera es temor de Dios Padre sin conocer la sabiduría verdadera si tiene sabiduría del mundo entonces será insensato ante Dios Padre eso Dios Padre escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios cuando vamos alrededor de los cielos y los sabios de la tierra sentirán gran vergüenza eternamente por caso de arrogante no podía buscar a Dios Padre y eso era el mundo eterno caerá en el infierno eternamente sobre esto Jesús explicó con parábola del mendigo Lázaro y un rico aquel rico vivía con buena ropa y hacía la fiesta cada día tenía gran fama pero mendigo Lázaro era tan pobre por eso y los perros lamían su cuerpo su herida y debía comer las migajas de la mesa del rico pero después de la muerte la situación cambió totalmente el rico cayó en el Hades en el Seul y no podía tomar ni una gota de agua pero Lázaro estaba en el seno de Abraham y se gozaba de la felicidad al ver esta escena creo que aquel rico sintió gran vergüenza y gemió mucho pero estaba tan tarde aunque se arrepentió entonces porque Dios Padre no escogió a los sabios para usar como instrumentos porque escogió a los incesatos a los débiles y Mateo capítulo 18 versículo 3 dice y de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos es decir deben ser niños espirituales para entrar en el reino de los cielos los niños son simples no tienen su propio pensamiento no discuten según lo que según lo que he enseñado según lo que he enseñado según lo que he enseñado obedece es decir cuando tiene este tipo de corazón puro podemos obedecer ofrecer podemos obedecer con amén tan solo aprendemos algo eso y ellos tienen el pobre ellos son los pobres en espíritu pero los adultos no serán así cuando oye un mensaje tiene su propio pensamiento y quiere prejuzgar porque ya tenía una experiencia propia y su propio conocimiento los arrogantes no pueden buscar a Dios Padre ya que tiene su sabiduría y conocimiento nosotros debemos quebrantar nuestro pensamiento y como niño espiritual debemos abrir nuestro corazón y debemos aceptar a Jesucristo y a Dios Padre mirando serán esos prodigios los niños son simples no usan su propio pensamiento aceptan la enseñanza de sus padres y de maestros no discuten si sea correcto o no eso cuando tenemos este tipo de corazón de niño espiritual podemos aceptar la palabra de evangelistas y podemos creer que Dios está vivo con esto podemos recibir la salvación eso Jesús dijo de cierto os digo que si no os veis y os hacéis como niño no entraréis en el reino de los cielos ya que nosotros éramos niños espiritual ahora ya aceptamos a Jesucristo y ahora guardamos el día del Señor cada semana somos bendecidos nuestro Dios está buscando a estos niños espirituales por causa de arrogancia si tiene gran conocimiento y ciencia será un adulto espiritual nosotros debemos ser niños espiritual con corazón son verdaderos la persona puede recibir la salvación pero no creyentes dice que a los niños espirituales son imprudentes por lo que Dios Padre no puede usar a estas personas como instrumento aunque ellos tenían bastante conocimiento la palabra de Dios Padre dice de la nada creo pero adultos espirituales no pueden creer este mensaje ellos piensan que algo puede ser creado de otro eso ellos no pueden obedecer a la palabra de verdad eso Dios Padre debe elogir a los insensatos a la vista del no creyente es decir Dios Padre escogió a los pobres en espíritu además de esto los niños espirituales obedece según la enseñanza de Dios no usan su propio pensamiento abandono por completo la sabiduría del mundo y obedece ciertamente según la palabra de Dios Padre si Dios Padre manda que cedamos entonces puede ceder no importa su provecho puede dar su ganancia a otros con la sabiduría del mundo no puede obedecer a así porque los creyentes quieren tomar más quien quiere sacrificarse para dar a otros para obedecer esta palabra deben tener el corazón de niño espiritual además de esto para ayudar a otros deben sacrificarse con sabiduría del mundo no puede ni imaginar este sacrificio quieren tomar más quien quiere sacrificarse para ayudar a otros es imposible con conocimiento del mundo pero si sea los niños espirituales entonces puede obedecer a así porque obedece a la palabra de Dios los niños espirituales tienen criterio de palabra de Dios Padre por lo tanto cuando no obedece sentirá vergüenza y eso orará más evidentemente para practicar la palabra de Dios Padre por ejemplo cuando oímos el mensaje hermanos y la Biblia dice y los sabios sienten una vergüenza cuando se ha elogiado y también y estar alegre cuando se ha reprendido es decir gracias a esta postura puede cambiar puede entrar espíritu pero a la vista de los sentidos es imposible parece muy necio pero los cristianos que tienen fe siempre reflexiona su corazón para en oración es cuando alguien reprende y puede grabar en su corazón para cambiar esta es la postura de los que tienen el corazón humilde es decir cuando alguien elogia siente una vergüenza y eso dice yo no hago nada solamente Dios Padre me ayuda y así el talento la sabiduría del mundo no tiene sentido más en nuestra vida y así hemos cambiado eso y después y cuando alguien reprende nosotros estamos alegres porque gracias a esta reprensión podemos cambiar más rápidamente las personas son los niños espirituales y tendrán la vida más rápidamente los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios por lo que los que dice que Dios tiene mucho conocimiento y sabiduría sentirá vergüenza en esa tierra también pero ellos no saben por sí mismos después de la muerte caerá en el infierno y tendrá la vergüenza eternamente en Lucas capítulo 16 versículo 24 y el rico pidió a Abraham entonces él dando voces dijo Padre Abraham te misericordia de mí envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama tenía tan dolor por lo que pido una gota de agua del dedo para refrescar su lengua y dijo estoy atormentado en esta llama no solo unos días sino también eternamente debía recibir ese dolor eso será gran vergüenza conocer esto nosotros debemos agradecer a Dios Padre porque Dios Padre escogió a nosotros y no se llamó versículo 27 dice lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes nuestro Jesús también era débil Jesús es uno de la Trinidad y Hijo de Dios pero cuando alguien quiere arrestar y debía huir no quería orgullarse enorgullecerse y no quería quebrantar caña cascada no quería apagar Pablo que humea cuando Pablo que humea y saldrán muchos eso debía apagar para mantener el aire claro pero nuestro Jesús no quería apagar a tales almas él es nuestro salvador pero los fuertes quebrantara la caña cascada y parece muy pequeña eso apagará muy fácilmente el Pablo que humea hermanos pero nosotros debemos escoger buenos a la vista de Dios a la vista de Dios la bondad es débil y no luchar no discutir y dar la vida a otra gente nosotros debemos asemejarnos al corazón y sabio de Dios Padre para esto debemos tener corazón humilde y servir a otros versículo 28 dice lo vil del mundo y lo menospreciado es cuyo Dios y lo que no es para deshacer lo que es discípulo de Jesús Pedro era pescador otros discípulos también no tenía mucho conocimiento no eran educados a que momento pescadores es un trabajo vulgar pero Dios Padre elogió a los viles menospreciados y lo que no es para deshacer lo que es Hechos capítulo 4,3 al 14 dice entonces viendo el tenuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras de vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra ellos pensaron que Pedro y Juan no tenía bastante conocimiento pero cuando huyeron el mensaje de ellos se sorprendieron además ellos eran pescadores pero recibiendo el Espíritu Santo gracias a Jesús Santo ellos podían pregar muy bien eso ellos no podían decir nada en contra de ellos hechos capítulo 2,43 dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles mucha gente tenía temor de Pedro y discípulos de Jesús eran pescadores eran viles y vulgares pero porque la gente tenía temor en ellos porque Dios Padre está con ellos y mostraron señales y prodigios en Mateo capítulo 14 Herodes tenía un temor Juan el Bautista encarceló Juan el Bautista pero tenía temor continuamente después de matarlo y tenía un temor cuando discípulos de Jesús se mostraban en señales y prodigios eso al oír el nombre de Jesús Herodes dijo este es Juan el Bautista a su estado de los muertos y así expresó su temor aunque tenía bastante conocimiento y noble fuerte pero no podía negar las señales y prodigios que había sucedido a través de apóstoles por fuera negaba pero por dentro tenían temor debido a la conciencia porque ellos no podían mostrar las señales y prodigios como apóstoles en nuestra iglesia centro de Mamín ahora muchas iglesias no pueden enseñar contra el pecado algunas iglesias abolieron el servicio de la tarde en algunas iglesias y van a después del servicio del domingo ellos no quieren enseñar contra el pecado solamente quieren enseñar la bendición quieren dar más comodidad a sus miembros eso y abolieron cancelaron el servicio de la tarde siempre dice y asisten solo una vez el servicio a la semana pero en nuestra iglesia central el pastor principal ha enseñado según la palabra de su padre nos enseñaba la manera de servicio y la manera de oración y muchos cristianos tenían la sed de justicia y eso buscaba la iglesia verdadera quería obedecer la palabra de su padre y oraba ardientemente ellos vinieron a nuestra iglesia ellos siempre dicen están muy agradecidos porque en nuestra iglesia podían ver la señal y prodigio de la veracidad de la enseñanza del pastor principal y de la biblia gracias a esa señal y prodigio y poder del pastor principal ellos tienen una confianza en la verdadera enseñanza de la biblia y están tan felices ellos derraman lágrimas con agradecimiento hermanos nosotros también al oír el mensaje de verdad somos muy bendecidos tenemos la vida verdadera la biblia dice sea humilde y sirva a otros con ese criterio debemos obedecer tratar de practicar además aprendemos en la conferencia por los líderes el retiro de verano con esto podemos examinar otra vez nuestro corazón más profundamente entonces podemos hacer determinación para cambiar hermanos el mejor educación en nuestra vida yo también pensaba que es mejor la educación nosotros tenemos un límite como seres humanos entonces si llegamos a ese límite hicimos muy bien pero la educación en nuestra realeza es más allá del límite de seres humanos cuando pensemos ese límite podemos ser hijos verdaderos de su padre con esa educación podemos hacer así eso somos muy bendecidos eso deben grabar este mensaje en su corazón para ser más humilde y cambiar en Cristo para tener la sabiduría y el poder de Dios tercero deben jactarse en el Señor el escudo 29 dice a fin de que nadie se jacte en su presencia muchos conocimientos y muchas famas muchos dineros cuando tiene estos no puede ser instrumento de Dios Padre porque ellos no respetan a Dios ellos dicen gracias a mi sabiduría gracias a mi talento yo gané mucho dinero no por la bendición de Dios si Dios Padre escoge como pastor hasta personas entonces ellos tiran gracias a mi sabiduría yo puedo pastorear bien y así no quieren glorificar a Dios Padre sino quieren gloriarse así mismo pero la Biblia dice que debamos reconocer al Señor con nuestra boca creyentes saben la verdad por lo tanto siempre confiesan que toda nuestra vida era gracias de Dios Padre y del Señor todo puedo hacer gracias a mi Señor y así confiesan con su boca eso Dios Padre escogió a los viles y a los débiles para que nadie aprovechara para avergonzar a los que tiene versículo 30 dice más por él estáis vosotros en Cristo y Jesús es decir por Dios estáis vosotros en Cristo y Jesús de verdad todos los seres humanos todos los criatores del mundo fueron creados por Dios y Dios Padre nombró a Adán como Señor de la criatura pero debido a su pecado fue entregado este poder y derecho al diablo satanás pero gracias a la muerte de nuestro Jesús y este derecho se recuperó eso la Biblia dice por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús también dijo versículo 30 el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención entonces estudiamos sobre el significado de sabiduría justificación santificación y redención hermanos la sabiduría es temor de Jehová Dios para salvar a nosotros para hacernos vivir según la justicia y verdad Dios Padre nos guía esta es la sabiduría de Dios Padre la sabiduría justificación y santificación justificación es la bondad de Dios Padre la palabra de Dios la verdad de Dios cuando aceptamos al Señor es Cristo podemos vivir según la palabra de Dios Padre es decir palabra de Dios nos hace vivir en el Señor en justicia en bondad y la santificación es la práctica es decir cuando practicamos la justificación y la palabra de Dios Padre podemos tener el corazón santo y nosotros podemos mostrar nuestra justificación en acción primero Juan capítulo 3 versículo 18 dice hijitos mijos no habíamos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y así debemos practicar nuestro corazón nuestra palabra no solo por boca sino también de hecho y en verdad debemos mostrar nuestra justicia entonces podemos tener la santidad en acción el cual nos ha sido hecho santificación y detención es decir nosotros recibimos la salvación gracias al Señor en el Señor pudimos ser uno y recibimos la salvación y podemos andar por el camino de la vida eterna Jesús dio yo sé el camino de la verdad y la vida como esta palabra nosotros recibimos la vida y salvación en el Señor según su palabra nosotros practicando su palabra nosotros hemos sido santos amados hermanos abandonando el pecado abandonando el pecado algunos dicen por causa de su mal ambiente de crecimiento tiene mucha maldad y eso es difícil de cambiar cuando trata de hacer por sí mismo tiene este tipo de dificultad deben abandonar su propio esfuerzo su propia confianza sino deben tener deben confiar en Dios Padre entonces puede humillarse al hacer esto puede entrar a la mejor morada del reino de los cielos cuando ayudamos a los pobres también cuando trabajamos fielmente también usted no puede hacer por sí mismo sino por la gracia de Dios Padre deben hacer y también deben confesar así un líder de la iglesia dijo en su célula hay muchos viejos que se preparan las comidas buenas para servir siempre debía hacer servicio celular en su casa debía servir al principio hacía todo con su propio esfuerzo por lo que no podía sentir la alegría ayudando a otros pero eso luego y empezó a estudiar pero empezó a trabajar en una empresa estaba muy bien porque fue reconocida muy bien eso podía ganar mucho dinero ya pasó dos meses pero un día tenía una reunión con una pastora pero pastora dijo entonces si quiere y si quieres pueden trabajar y entrega su tarea a otra hermana al oír esta consulta esta hermana empezó a preocuparse porque ella pensaba que podía mantener su tarea de líder de célula aunque trabajaba pero cuando su pastora quiere entregar su tarea a otra hermana ella se preocupó mucho y eso renunció a su trabajo y empezó a trabajar a su tarea después empezó a cambiar después empezó a sentir la gracia de Dios Padre es decir gracias al amor de Dios Padre gracias a la bendición de Dios Padre ella podía ayudar a los viejos a los miembros celulares después de darse cuenta de esto ella podía sentir la felicidad ayudando a otros miembros hermanos cuando trabajamos por Dios por la iglesia la manera de Dios ustedes no pueden ganar nada ganadamente no pueden recibir el salario eso cuando lo hace con su propio esfuerzo entonces sentirá cansancio y cuando nadie reconoce entonces sentirá gran cansancio pero nosotros no debemos ver a los otros gente sino debemos esperar a Dios Padre entonces podemos sentir la felicidad versículo 31 para que como está escrito el que se gloria gloriece en el Señor porque Dios hace elogio lo necio y lo pobre y lo débil y lo que no es para cumplir su providencia Ecclesiasteis capítulo 1 versículo 12 al 4 dice vanidad de vanidad recibe el pregador vanidad de vanidad todo es vanidad que el provecho tiene hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol generación va y generación viene mas la tierra siempre permanece Ecclesiasteis capítulo 1 versículo 14 también dice mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu todo lo trabajo debajo del sol no tiene sentido y eso fuera del Señor no podemos gloriarnos aunque tenga mucha fama dinero conocimiento no tiene sentido fuera del Señor porque caerá en el infierno eterno eso no debe gloriarse fuera del Señor Ecclesiasteis capítulo 9 versículo 16 todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seul a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría en el Seul a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría en el Hades en el Seul infierno no necesita sabiduría no necesita conocimiento eternamente sufrirá en el fuego también en el lago de fuego en el lago de azufre eso no tiene sentido plan conocimiento sabiduría esto Ecclesiasteis capítulo 12 versículo 13 al 14 dice el fin de todo el discurso oído este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala así cuando entendemos la manera de la vida debemos eliminar las cosas mundanas y entrar dentro del Señor es la voluntad de Dios no importa conocimiento sabiduría la fama todo es vanidad ya sabemos esto debemos abandonar todo esto para respetar a Dios Padre para guardar todo del hombre Dios sabe profundamente nuestro corazón nuestra acción aunque hace algo en secreto Dios Padre ya sabe todo cuando David comete el pecado Dios Padre envió un profeta Natán para reprender eso según 2 Samuel capítulo 12 versículo 12 dice porque tú lo hiciste en secreto más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno soy así Dios Padre condenó a toda la gente sea buena o sea mala al conocer esto nosotros somos benditos porque la sabiduría y el conocimiento dentro del Señor tiene sentido eso todo lo que hacemos todo lo que comemos y bebemos y hacemos podemos glorificar a Dios Padre con nuestro conocimiento y eso nosotros debemos gloriarse gloriarnos en el Señor cuando la gente se ha elogiado y por fuera glorifica a Dios Padre pero por dentro piensa que tenía el resultado por su propia sabiduría y esfuerzo entonces con este tipo de pensamiento no podrá glorificar a Dios Padre porque Dios Padre sabe hasta lo profundo del corazón nosotros debemos glorificar a Dios Padre desde con corazón sincero después debemos examinar nuestro corazón para buscar nuestro error y naturaleza pecaminosa todo el éxito es gracias a Dios Padre y toda la falta es por causa de nuestra falta y error y luego debemos rellenar nuestra falta para glorificar más a Dios Padre debemos tener este tipo de corazón desde la niñez pastor principal me enseñaba así yo debiera glorificar a Dios Padre eso cuando estaba en la escuela cuando tenía reunión con mis amigas yo siempre pensaba que yo como podría agradar a pastor principal porque es la manera de agradar y glorificar a Dios Padre cuando yo estaba en la escuela y a veces en la escuela los maestros me nos hizo cantar y pero aquel momento yo no sabía nada ningún pop eso en mi turno yo dije a mis amigas y yo quiero cantar una nueva canción para vosotros perdón y al lugar de cantar el pop yo dije a mis amigas sobre la historia de General Namán y mis amigas y huyeron con gran diversión y luego yo dije esto a mi papá pastor y pastor principal y estaba tan feliz la razón porque yo podía hacer así porque yo siempre trataba de glorificar y agradecer a agradar a Dios Padre eso es lo que agrada a mi papá pastor principal en el servicio familiar en la competición de la alabanza en la iglesia y nuestra familia siempre hacía el ensayo para participar en la competición a veces nosotros debíamos cansar debíamos ejercer los instrumentos músicos para aprender participar en esta competición de la alabanza familiar además en esta alabanza pastor principal siempre nos enseñaba sobre el significado de la letra y eso meditando la escucha de la letra pudimos cantar a veces en el servicio familiar pastor principal me preguntaba con qué tipo de corazón alabaste eso y yo explicaba con qué tipo de corazón yo alababa eso pastor me explicaba y debemos alabar a Dios Padre con corazón sincero porque Dios Padre acepta nuestro corazón de esta manera pastor principal me enseñaba muy bien y en nuestro crecimiento como podemos agradar como podemos glorificar a Dios Padre la verdad debemos meditar así cuando tenemos este tipo de vida Dios Padre se complace y nos dará la bendición esta bendición tiene sentido no es en vano esto será gloria en el Señor Dios Padre busca a los niños espirituales y pobres espíritus ustedes son adultos espirituales o niños espirituales examinando esto si no entonces deben cambiar más rápidamente eso nuestro Dios Padre puede crear algo de la nada al crear este Dios podemos glorificar al Padre y tenemos la vida de bendición para gloriarse en el Señor quiero decir la conclusión para tener la sabiduría y poder de Dios Padre en Cristo primero debemos entender la vanidad del conocimiento del mundo sin sabiduría de Dios el conocimiento del mundo no tiene sentido aunque tiene mucho conocimiento sin entender sin conocer a Dios Padre su final será infierno no pueden vivir en esa tierra más de 100 años más de miles años aunque pudiera vivir más de 10 mil años el reino de los cielos infierno es un mundo eterno y eso si caerá en el infierno entonces debería sufrir eternamente el dolor si puede entrar en el reino de los cielos tendrá la gloria eterna la vida en esa tierra no tiene sentido aunque tiene mucho dinero aunque tenga mucha fama sin conocer a Dios Padre caerá en el infierno eterno por lo que no tiene sentido pero el conocimiento dentro del Señor es muy útil es muy precioso si un estudiante no conoce a Dios entonces su estudio no tiene sentido porque no tiene nada que ver para su alma pero después de conocer a Dios Padre si estudia muy bien para conocer a Dios Padre si tiene un sueño y visión dentro del Señor entonces todo su estudio será galardo en el reino de los cielos la sabiduría y conocimiento de Dios depende de temer de Dios a Dios o no es decir no deben pensar en el criterio del ser humano deben pensar en la palabra del Padre para guardar su palabra el segundo para tener sabiduría y poder de Dios Padre en Cristo deben humillarse hermanos el espacio carnal el espacio espiritual es muy diferente totalmente diferente en el espacio carnal siempre quiere recibir más amor pero en el espacio espiritual quiere servir y amar a otros en el espacio carnal quiere enorgullarse pero en el espacio espiritual quiere humillarse y servir a otros ese principio totalmente diferente y eso debe humillarse cuando usa su propio conocimiento y sabiduría entonces no pueden buscar la voluntad de Dios Padre cuando deja a sí mismo cuando cambia con la verdad cuando practica la verdad puede experimentar la sabiduría y el poder de Dios cada vez que vea señales y prodigios y milagros de su Padre usted debe darse cuenta del poder y sabiduría de Dios Padre usted debe hastear a sí mismo para llenar su corazón de la palabra de Dios a medida que tenga su propio ego no pueden entender el amor de Dios Padre a medida que tenga su propio ego no puede entender la palabra de Dios eso deben vaciar a sí mismo deben rellenar ustedes con palabras del Señor y humillarse según su costumbre deben buscar la voluntad de Dios Padre deben meditar la palabra del Padre eso no quieren no deben querer o enorgullecerse sino humillarse y rellenar la verdad tercero para tener la sabiduría y el poder de Dios Padre en Cristo deben gloriarse en el Señor también deben meditar cómo podría glorificar a Dios Padre cómo podría agradar a Dios Padre con esto practicar entonces por un momento puede perder pero el resultado será la sabiduría y el poder pastor principal y conocido antes de hace 44 años pastor principal conocí a Dios Padre luego por 44 años mi papá pastor principal solamente confiaba a Dios Padre confiaba en Dios Padre aunque mostraba gran poder de Dios Padre siempre glorificó a Dios Padre y siempre confesó sin Dios él no podía hacer nada lamentablemente algunas personas tienen corazón orgulloso y eso dicen Dios Padre me elogió y me dio ese bastante talento y conocimiento y eso yo puedo hacer así es decir en una parte glorificar a Dios Padre pero en otra parte quiere enorgullecerse pero pastor principal no era así solamente quiere glorificar a Dios Padre 100% él siempre dice no puedo hacer nada solo Dios puede hacer todo y así quiere glorificar a Dios Padre en nuestra vida también debemos anular nuestro propio conocimiento y sabría debemos confiar en Dios Padre y practicar para glorificar a Dios Padre ustedes no deben pensar su propio esfuerzo sino deben glorificar a Dios Padre diciendo que Dios Padre me ayudaba sin Dios no puedo hacer nada y así debemos confesar meditando la palabra de hoy oramos juntos Dios Padre 이런 감동 de Dios Padre de Dios Padre 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 Amén